Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, Dejad que los niños vengan a mí, se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí, es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí, es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis. Hola chicos, volvamos a nuestra historia. ¿Os acordáis? Hablamos de aquellas niñas que eran vendidas a templos. Hoy os contaré la historia de una de ellas. Mientras Amy y el grupo estelar viajaban en su carro de noche, una niña llamada Prina decidió escapar de un templo al que su madre la había llevado cuando tenía cinco años. Una vez trató de escapar, pero cuando llegó a su casa sucedió algo que no esperaba. Su madre la volvió a entregar al templo. La madre decía que sería como haberse la robado a los dioses y así perdería la bendición, y volvió a llevarla allí. Dos años después, una mujer que vivía allí en el templo le contó historias aterradoras sobre una tal ama a la que llamaban la ladrona de niños. Pero las historias produjeron en ella el efecto contrario. Empezó a creer que existía una ama, que traducido es madre, que la sacaría de allí y la ocultaría. ¡Qué maravilloso sería si pudiera encontrar a esa ladrona de niños! Y así, la misma noche en que el grupo estelar pasaba por Lago Grande, Prina se despertó en forma extraña y se dio cuenta de que todas las puertas estaban abiertas y la gente dentro del templo durmiendo. Salió corriendo hasta llegar a la puerta de la iglesia. Prina corrió al encuentro de Amy y al verla se abalanzó sobre ella. Amy no la conocía, lo único que sabía es que en su regazo había una niñita que necesitaba de su amor. Las mujeres del templo estuvieron durante muchos días molestándolas e intentando que Prina regresara, pero un día la gente del templo dejó de molestar a Prina a la Amy y Amy tuvo una niña de siete años para enseñar y amar. Al final tuvo ocho niñas a su cuidado que le fueron entregadas por diferentes razones. Amy dudaba si ya era tiempo de dejar de viajar tanto y dedicarse más al cuidado de las niñas, lo cual decidió que sería lo mejor. Comprendió que esta era la obra que Dios le había encomendado en la India. Hay un dicho en la lengua tamil que dice, los niños atan los pies de su madre. Significa que cuando una mujer llega a ser madre, pierde la libertad que tenía de soltera. Dios había atado sus pies y ella estaba contenta. Amy nunca volvió a dejar Don Abur sin las niñas. Los días de Amy se dedicaron por entero a enseñar a las niñas mayores y a cuidar a los bebés. Y esta ha sido la historia de hoy. Muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis.